Hola amigos, ¿cómo están? Espero como siempre estén muy pero muy bien, hoy les quiero contar en este video que hace unos días estaba yo muy cómodamente buscando videos en internet y de pronto me apareció un video el cual decía cómo blanquear tus dientes en dos minutos dejándolos limpios y relucientes, la verdad me llamó la atención amigos y le di click para verlo y me encontré con la sorpresa de que es de esos videos que son milagrosos, con solo realizar remedios caseros y si haces todo lo que te indican en el video, tus dientes se verán muy pero muy bien según ellos y créanme que lo peor de todo es que hay mucha gente que los ve y más aún que los pone en práctica. Pero bueno, en este video se los voy a enseñar y les parece si lo vemos juntos y lo voy comentando, pero antes de que comencemos, si es la primera vez o ya has visto videos míos y aún no estás suscrito o suscrita a mi canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones, es súper fácil y con eso te vas a enterar cuando yo suba un nuevo video aquí a YouTube. Y claro, vas a saber cómo cuidar tus dientes. Ahora sí, ya después de todo esto, vamos a verlo. Muy bien, vamos a verlo. Forma natural de blanquear los dientes en casa 100% efectivo. No es necesario ir a nuestro dentista a blanquear nuestros dientes. Aquí vamos a parar. Yo creo que desde aquí vamos comenzando mal, desde mi punto de vista, eso de no es necesario acudir al médico, dentista o odontólogo, como le llamen, para poder blanquear tus dientes. Eso en mi punto de vista está muy mal, ya que un buen blanqueamiento dental y exitoso debe de ser preparado por una persona capacitada y claro, en un consultorio. Con todo lo necesario para poder realizarlo. Pero bueno, vamos a continuar amigos. Gastan alrededor de 3 mil millones solo en blanqueamiento dental. Los tratamientos dentales son demasiado caros y deben repetirse, pero olvidamos que Hollywood tiene muchos productos. A ver, a ver, a ver, ahí le paramos. ¿Los tratamientos dentales son caros? Más bien pienso yo que lo caro es no tratarse a tiempo, porque yo siempre lo he dicho y no es un comercial, es mejor acudir a una consulta de revisión a que acudas a una consulta para una extracción. Y es más caro acudir a que te realicen un implante, una corona, un puente, a que te realicen una resina. Entonces, lo que sí es caro es el descuido. Aquí no entiendo qué tiene que ver esta simulación de obturación de conductos, o sea, de una endodoncia con un blanqueamiento dental casero. Aprenda y pruebe este truco simple y efectivo para blanquear los dientes en casa. ¿Qué necesitamos? Media onza de jengibre rallado. Media cucharada de sal refinada. Medio limón. Preparación. Ralle una pequeña cantidad de jengibre. Necesitarás un guayo. Agregue media cucharada de sal refinada a nuestro jengibre rallado. Corte una rodaja de un limón y exprima el jugo a nuestra mezcla. Luego, mezcle bien todos los ingredientes. Vamos por partes con los ingredientes. Ok, el jengibre me puse a investigar un poco porque me entraron las dudas y dice que tiene propiedades antiinflamatorias y que ayuda a combatir el mal aliento. Claro, si ese mal aliento proviene de problemas digestivos, ya que ayuda a regular esos problemas digestivos. Si ustedes han visto mis videos pasados, en el video donde hablé cuáles son las causas de que se genera un mal aliento, sí hay una de las causas que se genere por problemas digestivos y supongamos que el jengibre nos ayuda con eso. Pero si tu problema no viene de problemas digestivos, entonces no te va a ayudar del todo a eliminar el mal aliento. Entonces, por eso la importancia de acudir a revisión con tu odontólogo. No todos los remedios caseros nos van a ayudar, amigos. Y ahora vamos con el limón y la sal que para nada juntos te van a ayudar a blanquear los dientes. Que eso viene muy relacionado al video donde reaccioné a videos de TikTok en el cuales blanqueaban sus dientes. Nada más que ellos utilizaban, me acuerdo que bicarbonato, pasta dental y creo que utilizaban limón también. Entonces, en mi opinión no vamos a ver un cambio como tal. No vamos a ver los dientes tan blancos como a veces mencionan en los videos que ponen un antes y un después. Y de verdad ahí según se ven muy blancos. Pero en mi opinión personal no se va a ver ningún cambio. Al contrario, puede ser que haya un desgaste en el esmalte. Y que no nos ayude como según esta mezcla milagrosa dice que en dos minutos vas a blanquear tus dientes. Pero bueno, vamos a continuarnos. Aplicar a su cepillo de dientes y cepillarse los dientes por unos minutos. Bueno, a ver, vamos a adelantarlo un poquito porque aquí creo que están preparando la mezcla. Y bueno, eso ya creo que todos sabemos cómo preparar una mezcla aquí. Aquí, aquí quiero hacer un énfasis. Aquí. La manera en que esta persona del video está cepillando sus dientes, yo creo que le tiene mucha confianza a esta mezcla. Aparte de que esta mezcla puede desgastar el esmalte de tus dientes, esta persona se está cepillando demasiado duro sus dientes. Y recordemos que también el cepillarnos duro o ejercer mucha fuerza al cepillado puede ser que desgaste nuestro esmalte. Use dos o tres veces por semana durante algunas semanas. Luego tome un descanso por un tiempo. Si siente dolor o sensibilidad en los dientes, deje de usarlo inmediatamente. Ok, ok amigos. Ok, lo que relativamente yo veo bien en este video es que dice que lo utilices dos a tres veces por semana. Pero no te dice que lo utilices en la mañana, en la tarde, en la noche. No te dice más cosas. Y sí te dice que si tienes sensibilidad no lo hagas. Eso sí es cierto. Pero los ingredientes no están tan bien. Y tampoco estoy diciendo que estén mal. Lo que sí pienso que este tipo de cosas deben de ser subidas a internet por una persona especialista, un odontólogo o alguien experto en el tema. Que te pueda orientar ya que todo este tipo de videos de remedios caseros, como su nombre lo dice, tú los puedes realizar desde tu casa. Pero sin ninguna supervisión de un profesional y que tal vez te pueda afectar a largo plazo. Por eso no quieras ahorrarte un poco de dinero y mejor invierte a tu salud bucal que al final el beneficio va a ser para ti. Bueno, el video ahí terminaba. La persona esta se cepillaba y decía que los dientes iban a quedar muy bien. De todos modos, ese video se los voy a dejar aquí el link en la descripción para que lo vayan a ver. Y la finalidad de este video es concientizar a las personas que no todo lo que brille es oro y no todo lo que está en internet es cierto. Mucho menos decir que el contenido del canal donde mostré el video está mal, mucho menos, no tengo nada en contra de ellos. Simplemente a mí no me parece una forma correcta de blanquear los dientes. Yo siempre lo he dicho, siempre acudan con un profesional para que los pueda orientar. Tengan un mejor éxito en sus tratamientos. Y ahora sí, yo me despido. Nos vemos en el siguiente video. Si te gustó, regálame un like. Y no olvides compartir este video para que más personas sepan si es verdad o no todo lo que se ve en internet. Ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Gracias.